No ha sido fácil este gran logro que tenemos hoy en nuestro municipio y es gracias a tantas personas que han visto en Atoyac un problema tan grande como es esa enfermedad que aqueja a tantas mujeres en nuestro país, en nuestro estado y principalmente en nuestro municipio. Un reconocimiento muy especial al doctor Lázaro Mazón, doctor Homero ha sido nuestro municipio con usted por esta oportunidad que le brindan nuestras mujeres, en cual estamos a punto de colocar la primera tierra. Ahora elegimos Atoyac porque es un punto medular de nuestra región, un punto intermedio y sobre todo lo más importante. Existió la gran disposición de nuestro gobierno municipal y les agradezco tanto a nuestros gabinos, a nuestros índicos, a nuestros regidores el hecho de haber aprobado esta suma tan importante para esta gran obra. Una obra que el nombre de nuestro municipio lo pone muy en alto porque es el primer nosocomio en prevención del cáncer que tenemos en nuestro estado. La doctora Alba Patricia Batán también incansable en esa gran gestión para que fuera posible este logro. En mi intervención voy a hacer mención de una mujer que le tiene una alta estima a nuestro municipio, que tiene un alto sentido de compromiso con todas ustedes mujeres. Me refiero a la señora Laura del Rocío de Aguirre, para quien pido un fuerte aplauso. Ella no pudo acompañarnos debido a lo apretado de su agenda, pero créanme, la última vez que estuvo con ustedes mujeres, también con nuestros discapacitados, entregando apoyo. Ella se llevó este compromiso y al día siguiente fue que me llama la doctora Batán para darme la gran noticia de que precisamente la señora Laura del Rocío y nuestro gobernador, el licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero, habían aprobado en una reunión de gabinete con el sector salud, ahí presente nuestro gran amigo, nuestro secretario de salud, el doctor Lázaro Mazón, habían aprobado este importante proyecto para nuestro municipio. Y para ellos, para ellos, doctor, háganle extensivo nuestro más sincero agradecimiento. Es gratificante ver el rostro de alegría de todos nosotros ante la colocación de la primera piedra de una magna obra que los habitantes de esta región siempre irnos a de lado, como lo es la Unidad Médica de Prevención contra el Cáncer. La construcción de este nuevo nosocomio es parte de los esfuerzos compartidos entre el gobierno del Estado que atinadamente dirige nuestro gobernador y licenciado Ángel Aguirre Rivero y nuestro gobierno municipal en la lucha contra el cáncer. Es importante mencionar que las personas que padecen este mal en esta región de la Costa Grande podrán recibir atención médica más cerca de sus lugares de origen. Con esta Unidad de Prevención del Cáncer, el impacto primordial es disminuir los gastos erogados por los pacientes por el concepto de traslado y atención particular, así como los costos de atención de tercer nivel por concepto de complicaciones de esta enfermedad. Esa primera piedra que hoy se coloca no es una decisión tomada por capricho, sino más bien una estrategia de planeación surgida de las necesidades de la población, una necesidad añeja que hoy comienza a disiparse. Con esa primera piedra, este hospital en Atoyac se vuelve símbolo de esperanza, alegría y vida para todas las mujeres que hoy sufren esta enfermedad. Y cuando abra sus puertas, aquí se les recibirá con los brazos abiertos e iniciará la recuperación de la salud y el milagro de la vida al que muchos aspiramos. Esta Unidad de Prevención del Cáncer se construirá en un área de 262.14 metros cuadrados. Contará con ultrasonido, mastografía, sala de procedimiento, colposcopía, sala de espera y baño, en la cual nuestro gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud, equipará dicha unidad con una inversión superior a los 4 millones de pesos. Y nuestro gobierno municipal aportará para la construcción de la obra 5 millones de pesos. Esta unidad médica viene a sumarse a una gran infraestructura médica para ampliar la cobertura y la calidez en los servicios de salud en nuestro municipio. Con esta Unidad de Prevención del Cáncer, el doctor Víctor Hugo Garzón Barrientos, director general del Instituto Estatal de Cancerología, cierra la pinza presentándonos para firma un convenio de colaboración para que las pacientes diagnosticadas sean tratadas de manera gratuita en el Instituto de Cancerología del Estado. Esa es una gran noticia. Esa es la forma en que no nada más es colocar una piedra, es iniciar la construcción de tan importante obra, sino también que haya servicios integrales que nos ayuden a nuestras mujeres a que reciban atención inmediata. Igual, un agradecimiento muy especial a nuestra regidora Ángeles Salomón Galeana, porque gracias también a ese gran espíritu altruista que le caracteriza, ha puesto a disposición su casa. Su casa para que sea una casa en la cual se pueda condicionar para que todas las mujeres que bajen desde la parte alta de la sierra encuentren un lugar donde dormir, donde comer. Además, de que también al firmar este convenio con el doctor Víctor Hugo Garzón, director del Instituto de Cancerología, las mujeres que sean diagnosticadas con esta enfermedad podrán tener su tratamiento hasta por tres años que durará este convenio y esperemos y esperemos que la próxima administración haga lo mismo en renovar este convenio, recibirán la atención médica, el tratamiento y por parte de nosotros a partir del mes de mayo todas esas mujeres, todos esos niños que tienen que trasladarse a la ciudad de Acapulco para la atención de esta enfermedad contarán con gastos por parte de nuestro gobierno municipal. En esta acción por la salud de los que menos tienen hago un reconocimiento público a la señora Laura del Rocío Hernández de Guilherme por el trabajo incansable que está realizando para llevar el bienestar social y articulando esfuerzos para promover una cultura de prevención en todas las enfermedades en los sectores más vulnerables y necesitados de nuestra sociedad y junto con ella a las mujeres del voluntariado del Diz Guerrero y de los municipios de nuestro estado. Reconozco y felicito también al doctor Lázaro Mazón Alonso Secretario de Salud del Estado y a todo el personal del sector salud. Cuando el cáncer llega a una familia llega el eclipse total llega la desesperanza la angustia y el dolor por ello tenemos que trabajar todos en fortalecer una cultura de prevención recuerden actualmente en el gobierno de Ángela Guilherme se ha avanzado muchísimo en el combate al cáncer contra la mujer y hay una gran cultura para prevenirlo a tiempo. La colocación de esta primera piedra es un ejemplo de la voluntad genuina de nuestro gobierno por atender y cuidar a los guerrerenses por estar pendiente de la salud de la gente que vive en esta región y en nuestro municipio lo cual agradecemos y le decimos señor gobernador que puede estar seguro que el gobierno municipal que me honra en presidir es solidario con su gobierno y que seguiremos coordinando esfuerzos y mezclando recursos en la medida de nuestras posibilidades para que los habitantes de Atoyac tengan mejores servicios de salud pública. Doctor Lázaro Mazón una vez más gracias y reconozco su sensibilidad social y humana para atender esta necesidad e iniciar la construcción de esta unidad médica con esta obra con esta obra cambiará radicalmente para bien la salud de muchas mujeres guerrerenses de muchas mujeres de nuestro municipio. Gracias gracias a todos ustedes y enhorabuena. y inhorabuena. Gracias